Hola, ¿cómo están? Soy el chef Miquel Zuleta y les quiero contar que en la región del Maule hay cientos de lugares que son maravillosos, que hay que conocer, pero hoy día yo les traigo tres que para mí son imperdibles. Descubre el Maule, el corazón de Chile. ¡Vamos! La Picada Dos Norte lleva más de 20 años sirviendo las clásicas churrascas a miles de talquinos. La original tiene que ser en la plaza, ¿o no? Cuando éramos chicas, mi mamá, me acuerdo que no tenía plata para el pan y se ponían a hacer churrasquitas en el bracero. Una tradición de la zona que reconforta con sus ingredientes y suavidad. La especialidad es plateada. La plateada. Arrollada. Arrollada. O sea, cocina bien chilena. Llegamos a la localidad de Romeral, donde se ubica el restaurante Colo Colo, la plateada más rica de Chile. ¿Cómo estáis Pablo? Bien, Miguel. ¿Y tú? Bien, pues bien. ¿Cómo se empieza haciendo una buena cerveza? Y nuestra última parada, una pequeña fábrica que produce la cerveza artesanal Brauser. Tremendo emprendimiento local que se distribuye por toda la región del Maule. ¡Salud! ¡Salud! 의 forcément ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.